Antes yo era un tipo de primera, era un verdadero ganador Dandy de bastón y de galera y adentro y afuera causaba furor Hoy para llegar hasta la esquina salgo con muletas y andador Llevo una corona con espinas, mi casa está en ruinas y mi alma peor Pero tengo el mismo sentimiento y en las malas se hace aún mayor Ahora más que nunca sos mi vida y me alimento y no me arrepiento de este amor Ahora más que nunca voy a amarte, ahora más que nunca hay que alentar Ahora más que nunca yo te sigo a todas partes Vamos millonario, vamos millonario, vamos que tenemos que ganar Antes mi banquete era exigente, digno de mi negro paladar Hoy con mortadela entre los dientes y sopa caliente me debo aguantar Antes manejaba un convertible, ahora cuando tengo que viajar Cuento moneditas y es posible que el bonde insufrible ni quiera parar Pero yo me banco el sufrimiento, no es momento de silencio atroz Ahora más que nunca voy a amarte, ahora más que nunca hay que alentar Ahora más que nunca yo te sigo a todas partes Vamos millonario, vamos millonario, vamos que tenemos que ganar Vamos millonarios, vamos millonarios, vamos que tenemos que ganar.